¡A la chile, a la chile! ¡A la chile! Estamos de manteles largos Tenemos a un invitadaso Que nos trajo la primavera La primavera Unas victorias, unas papitas Eso para recito porque no podemos Y sobre todo toda su información Toda su informática Toda su sapiencia, güey Cal, buen Luis, ¿cómo andas Luis? ¿Qué dices? Todo muy bien, gracias ¿Todo chillito? Muchos años sin vernos Por ejemplo, la oportunidad de año nuevo Pero te complicaron las cosas ¿Se te cagas? Las cosas Las cosas pasan Al posolito Estaba bien bueno la verga, güey Se cagó, pero bueno, no importa No importa, aquí la vamos a pasar chidito Vamos a estar hablando del tema ¿Cuál es el tema de hoy? Yo creo, a mí en lo personal, güey Mi primer Mi primer acceso A la informática Las computadoras, fue aquí el buen Luis El tema de Luis son las computadoras Las computadoras Slash el internet Me gustaría recordar realmente Cuando fue que abordamos La primera plática de computadoras Porque realmente No recuerdo, güey Creo que fue Las computadoras que se dañaban En su casa La famosísima Beto Ah, por su pollo, güey La historia de esas compus, güey Es que las sacamos Bombón y yo En Telmex, güey No, pero antes de eso, güey Tuvimos otra computadora, güey Una computadora que nos regaló Mi tío, güey Era una pinche computadora Era la clásica compu de escritorio Monitor CPU Y bocinas, güey Que se conectaban, güey Y su respectivo La que siempre sonaba Cuando llegaba a llamarse Pero curiosamente, güey Esa pinche computadora Se vergüe una vez, güey Y yo se la llevé Al choche, güey Hace años, güey Y me dijo que estaban Madreados los Jumbers La neta ¿Qué son los Jumbers? Yo lo supe, güey Y es momento, güey Más de 15 años, güey No sé qué pedo, güey ¿Qué son los Jumbers? Me curó como 300 bar Son los Jumbers, güey Simón, güey Ahí está Se supiera la historia Detrás de los Jumbers De ese computador O sea, el Jumbers Como que por orden cronológico Por año Porque a Fernando Él tenía más La computadora Lo violaron Por eso compraba eso Así que lo mandaba Tener unas traserotes Así el choche, ¿no? Qué rico Pero mía de cachoche Me acuerdo mucho Cuando era la primera entrada Al CETI Después de varias repetidas Que es otro tema Eso no importa Ya lo pasado, pasado Había un hacker En ese entonces Era de España Se llamaba el gran Oscarín ¿Tal cual? Ah, cabrón Vamos a irnos un poquito Más atrás Para saber cómo Choche ya sabía Reparar ¿Por qué? ¿Qué es lo que era yo? ¿Por qué? Creo yo Ya después Choche me corregirá Yo creo Pero resulta Que una vez El gran Oscarín Después lo investigan Porque le agarró La Guardia Nacional de España No mames ¿A quién, güey? Al gran Oscarín Al gran Oscarín Ah, al hacker Al hacker Ajá ¿Y yo me cae el Choche? ¿Qué mentira bien? Él tenía una página El programa del gran Oscarín No me acuerdo ¿Cómo se llamaba el Penetrator? Se llamaba el programa No me acuerdo Lo investigan Y pues Era la onda Porque tú te contabas Al IP En este caso de Choche Y le abrió la bandeja De cine Así Oye En ese entonces El Messenger Cuando todavía no existían Los zumbidos Oye ¿No se te abrió La bandeja del cine? O sea Ahorita que dices Que el zumbido no existía Las abejas Nos zumbaban O sea ¿Cómo? No, no, no Los zumbidos del Messenger El Messenger El Messenger Antes de que muriera Un chechistazo malo Las abejas En silencio Es que no se había De mitad de zumbido Ya empezaron a zumbar Entonces a Choche Pues lo tenías ahí Platicando en el chat Y le decís Oye Choche No se te abrió la bandeja ¿Qué traes puesto? Pues imagínate Toda esa situación De que estás en tu computadora En calzones En tu cuarto Y se abre la bandeja Y se te abre la bandeja Oh Roberto ¿Qué estás haciendo güey? Oh mira Era el simple programa Era el conejillo de indias Y tenía varias funciones Y entre esas funciones Le mandé una Y le chingo la computadora Y a la arrancó No mames A ver esta que hace Entonces pues Marifer ¿Te acuerdas de Marifer? Sí, sí, sí ¿Te acuerdas de Marifer? Marifer sí, sí me acuerdo A ver Eso Marifer Sigue igual Y Entonces Pues enojo Choche Porque yo no servía A su computadora de TV Tuve que ir a su casa Recuerdo Y ya fue creo que El primer acercamiento Que tuvo Fernando En el mundo de las computadoras Porque él era Electrónico Sí, sí, sí Entonces ya fue Como que le Empezamos los dos A compartir conocimientos Ahí de las dagas Y fue como Yo que llego contigo A decirte Cómo estaba el tema De tu computadora Porque en ese entonces Todavía no platicábamos bien No, casi no Echábamos con Y es que estaba quedado Porque después De la pinche bandeja Del disco Se empezó Y empezó a llegar ¿Qué eres tú? Me empezó a tomar fotos Oye, ¿por qué estás Haciendo esto, güey? Los golpes de pecho ¿Qué está pasando? Oye, güey Tengo unas fotos tuyas No, yo me acuerdo Que esa computadora, güey Pues fue también Como que mi primera Inmersión Este pinche pedo De Porque ni siquiera De internet O sea No, no teníamos No teníamos internet Pero estaban Las aplicacioncitas Los 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 Punto exe El Punto exe El flash player, güey O sea El medio flash player Ajá, güey Que eran como jueguitos El huevo cartón Güey Toda esa madre El jueguito que salía El Osama Bin Laden, güey Y lo tenías que chingar, güey Esos pinches jueguitos Estaban Es que mira En general, güey Nosotros O por lo menos En mi caso, güey Yo siempre fui un neófito, güey De la computación Yo me acuerdo Cuando nos regalaron La primer compu Era Fue la transición, güey De Niña a hombre, güey Fue mi transición Fue mi transición No, güey Fue de Secundaria A Al CETI, güey Entonces pinche compu ahí, güey De ahí de De escritorio Que la neta Pues ahí estaba, güey Porque Pues nomás yo la aprendía Para ver los pinches videitos Del huevo cartón, güey ¿Qué Windows tenía? Ah, la neta Creo que el XP Era el XP El XP A mí me tocó En 95 todavía No, no, no Pues eso ya Yo no me acuerdo Me acuerdo de verlo correr En las compus del Walmart Madre, güey Ah, sí Pero es que estaba bien cagado, güey Porque pues yo llegaba Del CETI, güey Prendía la compu Y a ver videitos, güey Ahí de huevo cartón, güey Que diario veía los mismos Porque no había más O de repente Que te decían Eh, güey Hay usted un emulador, güey De Nintendo 64, güey O el emulador De Super Nintendo Pues Simbunker Eso, eso también Y ya de ahí, güey Pues yo nomás usaba La pinche compu Para jugar, güey Que estaba el Kino Fighters, ¿eh? Creo que era el PSX Se me hace que también Metía los juegos de play Los de play, eh Los de play también Corrían a la joven Entonces, pues se vergüeó Esa compu, güey Y ya fue de ahí Que el choche La echó a andar, güey Los jumpers Los jumpers No es preguntarle al choche Que tiene que recordar Que a los jumpers Pues yo creo que sí, güey Porque el Elías Le dijo No mames Te vio la cara Y le digo Pues no No sé qué sean los jumpers La arregló, sí, o no Pues la arregló, güey Yo pude seguir Voy a ver Huevo Cartoon Sí o no Sí Ahí está, güey Me vale Gracias, güey Es que lo pudiste haber hecho tú Pero realmente hay gente Que está muy Es que yo me atrevo a decir Que un 80% De la población mexicana Ignoraba mucho eso Ignoraba o ignora Cómo funciona su computadora No, actualmente, güey Porque hay señores, güey Que Pues esa chingadera Yo no la entiendo No, ¿cómo quieres Que sigues jugando con eso? No, no, eso no se puede No, no sé Ponme el YouTube Se puede ver el Face Ya, güey Pues es que Esa bonita etapa, güey De ir al ciber, güey El ciber era No mames, güey Para mí mucho tiempo Fue mi sueño Tener un ciber, güey Güey El pinche cibercafé Fue el negocio De los 2000 Sí, güey O sea, fue Yo creo que Del 2000 al 2010, güey O sea, era No mames, güey Ir al ciber, güey Y luego Pues eran computadoras Puteadillas, güey Después estaban los pinches cibercafés Ya chingones, güey Que ya compraban 20 a la hora, güey Pero ya eran laptops, güey Antes de que se vaya el hilo A ver, a ver A muchos Les había tocado cuando Ibas al ciber y veía los juegos Cuando era el GTA 3 El GTA 4 Eso es lo que Pero Cuánta perdición Cuando tú decías Déjame, llevo el juego a mi casa Y copiabas el disco Pero, güey Lo cagado era que Bueno, en mi casa Yo me acuerdo que lo llegué a copiar En un disquet En un disquet Ah, güey, güey Ya tengo el juego, güey Llegaba así No mames El pinche error de que Güey, yo creo que Ahorita va a haber un morro, güey Un dog Que sigue siendo lo mismo, güey Me voy a llevar al internet El microsoft Pero es que Es que era una chulada, güey Por ejemplo, ir al ciber A jugar, güey Con los compas, güey En la escuelta Todo en red, güey Y es cuando descubres El LAN, güey La LAN, güey No, pues no jala Oiga, don Este, me desconectó El ciber del MOOC El ciberadmin El MOOC Ese que te iba a preguntar Exactamente Creo que salía como 5 pesos la hora En aquellos tiempos En aquellos lares Ahí era el El Nets for Speed Underground Que peleaban las máquinas Que lo corría bastante bien En ese entonces Y había otro Que creo que jugaba En Warcraft ¿No te parece? Sí, ahí Warcraft Y hubo como unos 20 computadores Sí, güey Ahí jugábamos, güey El Warcraft Y el Medalla de Honor Que se podía jugar El Choche del H El Choche del H Sí, sí, sí ¿Jugar esa mamada o qué, güey? Es que era su seudónimo Era su seudónimo A ver, güey En Medalla de Honor Se ponía Choche del H Choche del H El Epsilon El Matón El Matón ¿No te acuerdas? Un güey alto Moreno, güey Que chambeaba con los bomberos, güey Salía de los cales Y me hablaba así, güey Curiosamente Yo no sé Porque hay gente muy alta, güey Muy frondosa, güey No, 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 no Una pinche voz así, güey Cabrón Pinche roperón Sí, güey Pinche ropero Ese güey Un vergazo, güey Te sentaba Ya lo mal escuchabas hablar Y me dice Ah, mi amigo el gigante El gigante de acero Sí, güey Luego estaba el Goombaon, güey Uh, qué buen buen Goombaon ¿El Ganba? No, esa es otra Goombaon Goombaon ¿Ya te acuerdas de ese o no? ¿De qué era, güey? Eran unas pinches navecitas, güey Tienes tu personaje Y las navecitas eran Arañas O nave espacial, güey O pinches gusanitos, güey Y tenías que destruir La nave del otro, güey Estaba chido, güey Porque ahí aplicabas La física, güey Porque Corría el viento, güey Y había pinches naves Que lanzaban como Boomerang, güey Tenía poderes Tenía poderes, güey Entonces tú tenías que Setear la pinche nave De cierta forma Que el disparo, güey Hiciera una parábola Perfecta, güey Y le vieras en su puta madre Yo es el que me acuerdo del Groms Ah, el del Groms Armageddon Ese estaba bien, vergas, güey Era de los pinches gusanitos, güey Mira lo mismo Pues yo creo que fue evolucionando Lo que ya conocemos ahorita Como lo de Segunda Guerra Mundial Como el FIFA, ¿no? Como el FIFA El Angry Birds Lo más que fumaba Si era bastante de coco Ah, bueno Pues sí Hacen esos torneos Pues también mucho Lo del Conquer El Conqueros El Age of Empires Y todas esas mamadas Eran Yo eso no aguantaba Era buenísimo Le ponía trucos O decía, mi hermano Ya mata a la aldea Es que es muy chido, güey O sea, toda esa etapa De juegos, güey En las computadoras Pues yo pienso que Fue un parte de aguas, güey Porque o te volvías Muy verga en eso, güey Que no mames Ahí viene este, güey Viene el cabrón O ya valeas corneta O ya te quedabas Toda tu vida ahí Y hay gente que ahorita Vive de eso, güey Que he cagado, ¿no? ¿Cómo, güey? Antes de avanzar más acá Fíjate que me estaba acordando Ahorita de Choche Porque si se acordaran Elías vivía Mi siguiente cuadro Simón, Simón Entonces Fernando Tenía la costumbre Creo que antes de que Comprara su primer carro Un Atlántica Recuerdo que le pisé bien Cabrón Se lo desviele a la verga Olía aceite La verga Los anillos, güey Pero Agarrábamos nuestro CPU Nuestro monitor Tanto mi hermano Como yo Y Fernando Se iba con su monitor Y nos íbamos a la casa de la Y nos montábamos Nuestra computadora Ahí jugábamos Los cuatro Ah, por eso eran buenos, güey Por eso me paraba Una chinga, güey A lo que olía Ese cuartito A lo que olía, cabrón Y ya después Y ya después de jugar Jugábamos Jugábamos otra cosa Jugábamos No, metela a verga Pero es que Bueno, ya en las computadoras En la escuela, güey No toda la gente Tuvo acceso a una computadora En los noventas No No Qué bonito Ahorita yo creo que es un poquito Más fácil, güey Pero Ahora se transformó Al pinche celular, güey A verga Sí, ya tiene más buen celular A veces que una computadora Sencilla de estudiante Pero es que volvemos a lo mismo, güey No toda la gente Le saca provecho A su celular O a su computadora Es que ya ahorita honestamente, güey La pinche computadora Necesitas internet, güey O sea, esa mamada O sea, sí le puedes instalar Que programitas y todo Pero pues no mames Ya el puto internet Es fundamental, güey Lo es todo, güey O sea, puede O sea, otra mamada Sin internet Es una pinche Es un teléfono Es un aporreno 10 Sin internet, güey Es un penejo, güey Ya es el parteaguas De que esté buena Es la persona O sea, usted de malas También Sí O el niño Ustedes saben decir Cuando están con la tableta No tienen internet Como se pone Sí, vale Se ponen choquis, güey Sí Ah No, güey Fíjate Yo me recuerdo Una historia, güey O sea, porque Cuando yo por fin Tuve hablando De celulares ahorita, güey Tenía un pinche ¿Qué era esa mamada? No, no O sea, sí Pero ya con internet Pues cuando salió la mamada Esa del wifi, güey Que era Era el bicho celular de Samsung, güey Con teclado culti, güey Que tenía wifi, güey Y estaba yo en el seti, güey Ajá Con primero, segundo semestre Y me acuerdo que Fui ahí al lote, güey A que nos pusiera en internet, güey Ah, eso te que historias Perdónme, güey ¿Qué historias? ¿Qué historias? No, güey Pues nada más Era, o sea Tenía paros, güey En el seti, güey Tenía chingos Yo conocía a toda la gente Porque fue toda la hora De mis carnales Y trabajaban ahí, güey Y ya, pues dije Ah, pues deja, güey Con el güey, Luisa Que me ponga internet En mi celular, güey Y ya se lo dio Oye, güey ¿Me puedes poner internet? Sí, pues Yo manejo las redes De esta madre, güey Y ya se lo di A ver, güey Por internet Le puso Creo que me sacaste La máquina, güey Ya lo Le pusiste internet Y cuando te metiste El pinche cron, güey A ver si ya tenía internet, güey O sea, yo Yo antes, güey No sabía borrar el historial, güey A ver si no recuerdo Salió el pinche Acuérdame Creo que fue la última vez Que nos miramos a los ojos Y saltaste Salió un pinche Venudo, güey A ver si se vea Y lo saltaste ¿Tú quieres one cup, güey? ¿Tú quieres one cup? No, güey No, güey Aquí nadie nos llevas con Pues es normal Un miércoles cualquiera Los que lo pongan En una copa ¿No? Aquí, pues, ya lo en una copa No, no No, no No me lo acaso Capoteas directo, ¿no? Créeme que no lo he podido Encontrar otra vez Ese video Porque los muchachos Que tengo en la oficina A cargo Uno de ellos Que tiene 23 años No conoce el video No, no ha vivido A ver, amigos Si ustedes conocen ese video Déjenos el link Ahí en los comentarios Ahorita lo vamos a estar pasando No, güey Y me acuerdo que Pues nada Estaba en la pura tapa, güey De hecho, creo que todavía Sigo en la pura tapa, güey Y no me acuerdo Que mamá estaba buscando Y pues abres el drop Y te salen las pantallas abiertas, güey Yo no sabía que existía También la navegación privada, güey Como el gatito que delata la pupila Pues es que mira Yo creo que Que todo hombre, güey Que tuvo una computadora, güey Pues no sabía ocultar eso, güey Y ahí salía su Su nopo, güey Yo le cuento una historia Respecto a eso Y pasó en mi casa Que creo que Bueno, yo invicto Porque mi hermano no entró Antes, recuerdan Que en la computadora Te decía a mi internet Pues como que marcabas Al famosísimo 36690228 Ah, tal vez Ah, tal vez Número Y si marcas ahorita Y según yo Si marcas de un teléfono normal Sigue escuchándose El tono de Ya cambiaron la línea Entonces navegando Buscando Eso que comenta Paco Había unas aplicaciones Que tú bajabas de la página Y te bajaba Otro dialer Que era un perfil De marcación Y él decía No, pues marcabas Y era por cobro Yo no sabía Pues marqué Me conectó a internet Dije Ah, órale Y tenías A Chad en vivo Imagínate A Chad en vivo En ese pie Telefónico Y eran rusas Deja tú la calidad Cada peso Era bien Bien invertido Bien gastado Entonces tú ya me metí Yo creo que fue unos 10 minutos Que ya estás acá Chateando y demás Pasa lo que tenga que pasar Dice Bueno, ya Ya Acabó Aquí no hay nada que ver Muchachos Colgar Ella acaba Llega el recibo Telefónico Y la primera que encuentro La pega el viento En el cielo Es mamá Claro Mamá primero ¿Por qué tan caro el recibo? Me acuerdo que el recibo Salió de 450 Cuando generalmente Paramos como 120 pesos De aquellos Que nada más Tenía 100 llamadas A la verga Exactamente 100 llamadas El límite Si te pasaba Te cobraban más Y ya se pone a regresar El estado de cuenta Y decía Lada mundial a Rusia Servicio de no sé qué Ah no No decía Lada mundial a Rusia Y marcó a telas Oye ¿Sabes qué? Y marcó También se quedó Luis 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 Entonces ya Le contesta la operadora De termes Y dice Oye Es que es un servicio De conexión Porno De servicios ¿En serio? Es una línea erótica Y mamá Como todavía Como todavía Mamá Yo pues yo no Todavía Tocaba el tema La escuchaba ya Marcando para quejarse Del cobro Y ella dice ¿Cómo? ¿Cómo? Pues yo checo el historial De mis hijos Y pues no hay nada De pornografía Y yo Borrar historial A huevo Total que terminó colgando Y mamá Como que le dio el beneficio De la operadora Y nos preguntó A mi hermana A mí Voy a ser Bien sincera con ustedes Y quiero que me digan la verdad No, simplemente Ay, los papás Como le cargan la mano Pero eso es otro tema Ese es otro tema Más de ultratumba Con los patrióticos Pero bueno Y pues terminaron pagando eso Y yo me fui con esa historia De La chaqueta más cara Yo me acuerdo En la mercería Había las pinches compus En la mercería Y yo no me acuerdo Que en alguna vez Yo estaba yusmeando De que Pues haz la factura Esta madre Y estaba la compu Más chida Era la del contador Sí, la del Buen El puñal de Tepa Así le decían Los cabrones de la bodega Nada en contra Pero estaba cagado Entonces yo me acuerdo Que Sabe que Quien está a checar Y me dice El patrón Pues agarra la computadora De allá Del contador Y que Bueno Güey Que me meto a La aprendo y todo Y la clásica Carpeta sobre carpeta Sobre carpeta Güey Pues encontré ahí A ver que hay aquí Encontré No por güey Y que no manches Vine a buscar cobre Y encontré oro Una usb cabrón Es que no había usb Güey No mames Lo que hice fue Era los quemadores Todavía en ese entonces No güey Y las pinches computadoras De los negocios No tenían quemadores No estaba el programa Para quemar ¿Qué es lo que hice güey? Cerrar, 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 cerrar Fui en putiza Güey A dos cuadras Güey Había un ciber Fui a comprar un disquet Güey Copiar, 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 pegar Copiar, pegar Copiar, pegar Y ya de ahí me acuerdo Güey Que lo puse En el periódico De mi papá Si el disquet No me puede guardar Eso Simón No güey Afilando el machete Afilando el machete Güey Pero Es que está cagado güey Porque yo no podía Copiar las imágenes Al disco En la computadora güey Porque la usaban Mis hermanas güey O sea mi carnal güey Entonces Pues vale verga güey Pues ahí se quedaba ahí Con pinche disquet No de que Llegó el momento Pero sabes que Me sorprende de la situación ¿A poco no recuerdan Cómo eran de volátil Los disquetes De que se Era lo chido O sea Era el terror güey Porque me acuerdo Que esa vez Me duró unas tres usadas De pinche disquet Y se veló a la verga Nomás se va Y ya Perdió Cuando quise volver A hacer el hack güey Ya no estaba La información Nomás salía ¿Quieres dar formato? Ching Y le dices Ya Voy a tener que usar Mi imaginación Pero es que estaba Bien cagado güey No te acuerdas Que había Cibers Este Para adultos güey Ah eso no me tocó No yo me acordé Ese Ese ciber güey Donde fue a comprar El disquet Era un ciber para adultos Bueno es que también La zona del centro Sí Estaba bien cagado güey Estaba bien cagado güey Porque los pinches ciber güey Tenían su cubículo Privado güey Ah si los recuerdo Si te acuerdas de esas madres Porque los ciber Como que están en las escuelas Güey Pues es Así güey Todo el pinche Alrededor güey Todo abierto güey O sea tú volteas Y ves lo que está Había ido el otro güey O para acá ¿no? Pero esos que tenían Todo su cubículo Así cerradito güey Y ya que tú abrías Lo mismo güey De que abrías El internet explorer güey No mames güey Y ahí Veías toda la pinche Todo el historial Y dices Ah la verga Esto no lo había visto A ver Ya Ya decía Muy bien Ahí están Mis 20 varos Muchas gracias Déjenlos ahí por favor Déjenlos ahí Ah güey Bien Bien arrquetito Yo no sé por una vez güey Que ahí en el ciber Ahí por la escuela güey O sea pinche ciber Normal güey Pero Estaba el de Meño Y estaba el del Mux ¿Cuál te gustaba más? Y luego estaba el del profe ¿te acuerdas? Que estaba en frente del Meño Que mi no tenía un profe Del Setting ¿Sí? No me acuerdo del nombre El de afrentes ¿no? Estaba en frente El Mux Al lado de la tienda El ciber del Mux güey Era el naranja güey El de Meño Donde estaban las maquis Ah Meño tenía su ciber A un lado de las maquis Y luego en frente Estaba el ciber naranja, el del Mux Eso no tardaba mucho en morir Bueno, también tardaba mucho en morir Pues es que un pinche ciber Enfrente de una prepa Va a perder Las impresiones Y no falta el pendejo como yo Que no tenía internet No había como si nada La papelería también Si querías darle la siguiente El giro Que tenía la papelería también Y hasta venían playeras del set El caso, güey, es que En ese ciber uno que estaba a la vuelta Que era nuevo, relativamente nuevo Y un día se entré Tenían locker ahí Tenían lockers Sobran 30 baros Es que sacaron lockers y los compraron Creo, ya los metían acá El caso es que estaban ahí Yo pagaba 30 bolas, la neta No mames, es que para guardar los libros Y me hacía bien pendejo Nomás guardaba la mochila para irme a hacer mi desmadre El caso, güey, es que un día si llegué Pues, güey, voy a sacar mi tippens a la verga Y lo iba a sacar, güey Y ya volteé Un cabrón, güey, viendo porro así, güey Taliendo de ver y jalándose a la verga, güey Ahí en el... Así, güey Celebration Ya me quería Y ya pues dije A ver A ver, Ra A ver A ver Amame, tú empezaste antes, güey No puedo Ay, güey, llevas ventaja Sí, llevas ventaja No, pues, o sea Pásame ese link, ¿no? Déjame lo escribo No, güey, sí, se fue Se fue el pinche Güey, también estaba bien cagado, güey De las compus, güey El chat, güey O sea, estar chateando Pues sí, sabe Güey, era bien cagado ¿Te acuerdas del pollo, güey? Eh Ese, güey Tuvo A modo de daga, güey Creerse una cuenta como morra, güey ¿En serio? En Messenger, güey Es que no Güey, o sea Eran diversiones de los 2000, güey O sea Uno estaba descubriendo Descubriendo cosas, güey Güey, güey A ver, mándame una foto de Tupito A ver Me la mando Peor, te la cuento, güey Estábamos en el ciber del Mux, güey Y ya, güey De repente el pinche pollo Pues agarra su compu, güey Abre sesión, güey Mira Con la cuenta del amor, güey Pues empezaba a trolear A güey, güey Yo de repente veo No, mándame No Y luego ¿Qué pedo? Ah, no Güey, hay un pinche vato, güey En la webcam Con el güey Que estaba chateando, güey Con el chilín de fuera, así Y dices Ah, no, mami Digo Oye, pollo Está chido, güey Pero ya Aquí está, güey Claro, sí, sí Toma A ver A ver qué más hace A ver qué más hace Que sí me lo recuerdo A esas historias del pollo Porque se le echaba mucha carrilla Pues, güey Pues a partir de eso, güey Dices, no, mames Qué pedo, güey Una vez a mí una morra en la secundaria, güey Se apendejó, güey Se sacó Se sacó Pues ya No, güey Me pasó su contraseña Del messenger Pero como No sé por qué me la pasó Cómo vergas la averigüé, güey Pues ni éramos novios Ni nada Pero te la pasó O te la averiguaste Poquito de esto Poquito de aquello No, güey Como que me la pasó Bueno, nomás sí porque Pues éramos Yo la traicioné, güey Éramos amigos, güey No, güey Un pedo así, güey Y te metiste, güey A husmear No, pero yo creí que era una pendeja ¿Quién te va a dar la contraseña de su mes? Y pues llegué No mames, si es, güey No, pues me empecé a agarrar un chingo de cabrón No mames, al chile te amo, chile Obviamente el lenguaje secundino Ay, no, ay, que te amo Y cambié el estado Es una pendeja Una mamada así, por sí, güey Bueno, ya hice mis dagas Y ya me salí, güey Y luego Bueno, no sé Esta morra Parece que no era muy inteligente, güey Porque Al parecer no fui la única persona Era inocente, güey Era inocente, güey La secundaria, güey Hicieron un desmadre en mi messenger Y la verga Y ya, pues no ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién fue? Yo creo que fue fulanito Y la verga una mamada Sí, ese pendeja de haber sido La pendeja de haber sido No mames, güey Me pasé de la vida Es que ahí vienen las dagas, güey O sea Yo me acuerdo cuando trabajaba, güey Una vez abrí la pinche computadora Del pinche Charmin, güey Porque también íbamos ahí juntos, güey Y mandé un correo, güey A todos Hola, amigos Pues como me gané el bono de la empresa Los voy a invitar A los pinches alitas, güey O una pizza, güey El viernes para que se apunten Confirmen de Todos le contestaron, güey De que si mames Ah, güey Era re chingado Ese era chido Hacer las pinches dagas, güey Pues sí, güey Pero en el trabajo Si era troleada general Eso Es chido De que dejaba la computadora Desbloqueada Yo recuerdo mucho en Intel Que en las políticas de ingreso En el curso de televisión O sea Siempre bloqueaba la computadora Windows L Windows L Windows L Pero ese Windows L Tenía una Una pinche trampa, güey O sea Tú le dejabas Windows L Y había máquinas así Medio lentas Pero si llegabas Y chinga Presionar la barra espaciadora Se regresaba, güey Y en el jale En el jale aplicábamos Esa, güey Cuando chambiaba acá En Flex, güey En el norte, güey No, ahorita donde chambio, güey Estaba Un cabrón Las pinches máquinas Eran lentillas, güey Entonces el güey Ah, pues ya acabó mi turno Le daba buenos celos Iba a comer Se iba a ver Y en putin O sea Para que no se escuchara Como Winters, güey Meta, güey O sea, su estación era aquí Yo estaba en la media acá, güey Y yo estaba ahí Ya se fue Y el chingue La pinche barra espaciadora Y pum Te aventaba otra vez la sesión Vamos, vámonos Vámonos, Ricky No, la verdad es que Pues soy homosexual Y me gusta Y discúlpenme Si llego y Mi comportamiento Ay, si algún día Les llego a pedir Por favor Corre a la línea 1 Y a la línea 30 No, güey Pues no Obviamente no éramos Pendejos, ¿verdad? Nomás no lo mandamos Entre nosotros No lo mandamos Pues al jefe Ah, güey No, pues ya ¿Qué pasó, mi Yars? ¿Y por qué? No te preocupes Te vamos Y yo ¿Qué pasó, güey? ¿Qué quisieron? Yo lamentablemente Fui el que abrí La pinche caja de Pandora, güey O sea, yo Yo nomás Un güey me dice Me enseñó el truco Pues me pasé de verga, güey De ahí, güey Comenzó la tradición Empezó, güey Todo, o sea, no Güey, te lo juro No te ibas hasta que La puta máquina De plano no acabara, güey Y ya Vámonos ahora sí, güey Y una vez, güey O sea, porque ya Se la habían aplicado Entre todos Ya estaban todos Ya bien quemados A la verga, güey Y un día A mí se me fue el pedo Y llegué Y lo mismo, güey No, pero el mío Sí lo mandaron Al ingeniero No, güey ¿Qué es esto? Ya dejen de jugar Con eso no se juega Con la clásica, güey Pero el vato Por dentro cagado de risa Dices, ah, no, mames El correo que copen A la corte Sebastián cagazón Fíjate que de Las pinches dagas Esas, güey Ya es Cuando ves la computadora De tu compañero de trabajo O cosas así Te incita, güey Hay algo que se apodera de ti Como a chismear, güey A ver, que tiene este pendejo A mí me pasó una vez, güey Ahí donde trabajaba, güey Te ocupaba una información, güey Que ese güey tenía Y ese güey me dijo Pues ahí está la compu, güey Ahí, chécalo Ah, chismón Güey, al chile, güey Yo no tengo nada En contra de nadie, güey Yo soy un ser del bus, güey Eh, no Se vale, dale Fui y chequé la información Que yo necesitaba, güey Pero ya estaba de moda El Tinder, güey Es que hay algo, güey Que despierta Es que hice el chisme, güey O sea, yo creo que todo Ser humano es chismoso, güey Le maman el chisme, güey Eso se puede justificar Con la exploración Y la curiosidad, güey La curiosidad científica Que legalidad Que legalidad Pues de repente, güey Estaba Este El Tinder para PC, güey O sea, que instalabas Como una extensión, güey Una madre sí, güey Para que te hagan las notificaciones A la compu, güey Pues de repente Güey, pues la curiosidad me ganó, güey La curiosidad mató al gato, güey Vamos viendo Pues vamos a ver qué pedo Yo, yo en mi inocencia Dije, pues no va a pasar de que Hola, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y pues Algo normal, güey Yo dije, pues Voy viendo, güey Y a este vato Le gustaban los trapitos, güey Ah Puro trabeco, güey Oye, pero pues Es que yo soy Trabeco Ah, no importa A mí Me gusta Dar y recibir Me gusta más Ah, la verga, güey Pues una cosa Llevó a otra, güey Y me lo terminé Cogiendo Y me lo terminé Cogiendo No, güey No, güey Pero es ahí Güey Una vez que Que traspasas Esa barrera de confianza De una persona, güey Ya no la ves igual, güey No, no No, güey O sea Una cosa es que Digo, no tiene nada de malo No tiene nada de malo, güey Pero dices Ah, pues a lo mejor Le encontré Pina Pues un pinche paquisillo, güey O O Morras ahí, güey Pero ya cuando Uno como hombre, güey Ve todo eso, güey No hagas que tu compa O la persona O sea, dices Dices No mames Creo que No debía haber visto eso, güey He visto demasiado He visto demasiado, güey Cerrar, güey Y ya ¿Qué onda, güey? No, de puñito, güey De puñito Por favor Yo tengo un compañero No pose el nombre Claramente No, no, no Pues ha sido un compito Él Le encanta Le me ha avanzado Mazotismo Oh Que ya es un país De De personas Sí, sí, sí Es un link No, y aparte tenía Su lado oculto Con la máscara Tal cual Con la máscara En el áfrica Y él a la botana Con él Porque Vivía ahí A la vueltita De la empresa Donde antes estaba La oficina De día uno De noche otro Y así le preguntaba Le dije Oye, pero Oye, ¿en confianza De a qué vas? Estaba grande Pero le encantaba El desmadre Le dije ¿Tienes roomies En el departamento Cuando llevas a Chiqui ¿No se agüitan o qué? A mí me vale Verdura Y yo a lo que voy ¿Qué pedo? Y una vez Me tocó que llegar Y una vez Me metieron A la mano Y me despoque Y me despoque Y ahí siempre He llegado temprano A los trabajos Siete Me caigo de la cama Siete de la mañana Y ahí llegó Como siete y media De la oficina Porque tenía llaves De la oficina Y pues ya llegó Se sentaba Como en la otra isla Del otro lado Abre el laptop Como que estaba suspendida Y cuando se reanuda La suspensión La pujadera ¿Qué onda güey? ¿Te dormiste con el gato En la mano? ¿Qué pedo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No, pues está bien Estoy muy tenso GPI GPI Güey Yo de las pinches dagas Que siempre he querido hacer Güey Y la neta No me he animado Es suscribir Los correos De las cortes celestiales A las páginas Güey O cosas así Que le llegue Esa madre Siempre he querido Pero digo Que te piden un número Es bastante Castroso En la empresa Tenías el costumbre De suscribirte A la compra de casas A la compra de carros Y Cuando dejaba La computadora Desbloqueada Comentar publicaciones Que vendían Cosas para gays Vibradores Y todo eso Yo no mandé Las publicaciones En arte No me acuerdo mucho Dile no double troublemaker ¿Te ha contestado tu respuesta? Así si tenemos Más de 100 Seguimos stock Envío gratis A partir de 3 piezas Si lo quieres hecho a la medida Tienes que mandarlo a hacer Tienes que mandar medidas Güey Está bien cagado también Hablando de los trabajos Y las computadoras Güey No es un clásico Bueno tú como Como encargado de sistemas Y todo ese desvergue Güey Que les prohíban el face Bloqueame el face Bloqueame el face Y todas esas madres Ahí en la chamba Lo ponían Lo bloqueaban Pero yo no sé Que había El skype Que se usaba Para el pinche chat Entre interno Tenía una Que se podía vincular Al face Y podías ver El face En el skype Eso está raro Eso no lo he escuchado Entonces dije Ah no Pues bloquealo Me vale Ya nomás Me metí al skype Y estaba en el pinche face Pero es que ¿Por qué? O sea La productividad baja Cuando Ocho horas seguidas Depende ya de la cultura De cada una de las personas Yo creo que el home office Vino a marcar mucho Esa parte de Si estás preparado Baja home office o no ¿Por qué? Porque por ejemplo ¿Puiste arrancar en calzones? A mí nunca me ha gustado A mí nunca me ha gustado Home office Lo probé ¿Por qué no? Que no Y el brete fue Porque estaba trabajando Había tiempos libres Y decía Agarro los bots Dije No O estoy en el trabajo O estoy acá No me puedo hacer esto Entonces Se me fue la cabra Estábamos con lo de la gente Bloquear El bloqueo Si se pierde mucho tiempo ¿Y dónde vas a perder más tiempo? En el baño viendo tiktok Eso es de cajón Es que eso ya es muy actual Pero por ejemplo Ya hace 10 años Que no existía tiktok Y el único escape Era el face También perdiste el tiempo En el baño En el otro hallway Donde estaba bloqueada Red privada Pero un cabrón Un genio Un genio Un santo Un héroe sin capa Descargó Debería ser Robert Ingo El ultrasurf El ultrasurf Y fíjate Donde estaba guardado El pinche ultrasurf Estaba Te metías a un server De la empresa Te metías a calidad Y sabía un ruco Que fue el que nos enseñó El secreto Un maestro Un ruco Porque A todos nos gustaba El fútbol ahí Entonces empezó a ver Gente nueva Y mira Métete a este server Pícale aquí Te vas a pace Presión de físico Se salió todo Todo el procedimiento Yo tengo que anotarlos De que se mete cada hora A el ultrasurf No güey El ultrasurf Mira Ese ejecuta ese Ya lo habías Ahora sí Roja directa Y a ver los partidos No te miento Hubo un pinche partido Creo que en México Un chivas América Que había como 20 Cabrones güey En una puta celdita Así güey Y todos en la puta tele Ey cabrones Ya no vamos Cabrones no mames Ya Ya sepárense güey Párenselo Dos tres y No 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 ahorita Ya pues íbamos cambiando Nos íbamos Tener el cuadrito Así abierto Y ahí pasamos A ver el fucho Y un cabrón güey Un cabrón Un jefecillo ahí güey Pues nada Como nuestro encargado Y dijo No pues aquellos cabrones Están toda la pinche pantalla llena Déjame voy a las computadoras De allá El pedo es que este güey No me acuerdo si Se le cerró el ultrasurf Fue una mamada así Que pues Esas computadoras Todo el tiempo Están monitoreadas Por IT güey Pues le encayo A ese güey Ok El güey No estoy sin la computadora Habiendo el pinche Hucho Y que le cae Ah pues ya me andaban Corriendo la verga Era ese pinche Ultrasurf Generalmente No sé cuántos años Estamos hablando Generalmente El monitoreo normal De sistemas Era meterte al escritorio Remoto Con el BNC Típico La contraseña Y a ver lo que estaba Haciendo el monito Sin Si estaba viendo porno Pues ya lo tolabas Compartías el link Terminado Esperabas que terminara Porque no hay que ser culero Que termine Termino yo güey Y nunca faltaba El mensajito Que ya le mandabas Ya te atoramos Por favor Retírate la computadora Cochinando Ahí tenemos tu captura De pantalla Güey Güey Porque también Yo me acuerdo Que no me acuerdo En qué empresa Tenían ese bloqueo De De Páginas porno Que si salía Por el color De De piel Un pedo así güey Que si había mucho desnudo Güey Se pixeleaba güey No sé si eso sea verdad O sea mentira Bueno pues yo las que ubico Que se pixelean Siempre han sido las chinas ¿No? Las que pixeleaban porno Sí Ah es que hay que tener pudor Güey Hay ciertas cosas que Y luego hay japonés Hay una que es japonés Sincero Pero yo Que se ya Para ellos Güey Hablando de porno Güey Estamos cambiando Es una nueva sección Güey Era un clásico En el Taller de Computadoras Güey Del Ceti Estaba libre güey Esa madre no tenía Pinche filtro Cuando estábamos nosotros No tenía filtro Lo que usaban antes Y creo que todavía usan No sé si ya cambiaron A No voy a decir marcas A la Firewall Pero era un servidor Linux Y usaban IPTables Ahorita eso de bloqueo Se llama bloqueo Por categorías O por páginas Pero eso no existía Por eso era libertad Yo me acuerdo Ahí con el pinche Con el Gerard Güey Con el David Que estábamos con el No sé ¿Tú te acuerdas Del profe de Labracitos Güey? Un pinche viejito Güey Que te daba Que te daba Abrazos Y todo este Ese ruco Lo daba Y ahorita Pues sí Era el profe de Labracitos Ese don Nos daba programación Güey Y estábamos ahí En la Nos llevó En ese entonces Había dos salas De computación Unas que no tenían Internet Y otras que tenían Internet Güey Atrás del edificio Pues nos llevaron Güey A las que tenían Internet Y este pendejo Del David Güey Que pone En la barra De Google Mujeres peludas Güey No mames Me salió Aquello Güey Digo No Está bien Güey Y este Cable dice Ah Profe Puedes venir No mames Vamos a seguir El juego Luego se acerca El abracito Dice No No ¿Qué hiciste? Es que yo quería ver Mujeres peludas Sí Pero ¿Por qué Puedes? Es que yo quería ver Con bigotes No Muy cagado En esa parte Chabracito Se puso rojo Con una gana Era un profe Todo amor Amor Como con Era decir Hijos de su puta madre ¿Por qué me hacen esto? O sea Mi personalidad De buena onda Güey No la puedo transformar No va a durar mucho Siempre fue muy buena persona Pero nomás dijo No cierre eso Si quiere buscar Ese tipo de mujeres Póngale mujeres barbonas O mujeres con bigotes Joder puta Qué culero Una vez que llegaste a la casa Porque tú tenías un pinche disco duro Mamón Mamarón Ah Disco duro de tres y media Sí Películas Sí Me acuerdo que un día O sea Tú nos platicaste Bueno me acuerdo No sé si puedes andar un poco más en el tema Que usaban la red De tal lado Para decir dónde Para descargarlos Pero que te llegó un pinche aviso acá Ah Si lo recuerdo A ver A ver Resulta que Si mal no me acuerdo Siempre he utilizado O Torrent Era servicio de Torrent Torrent Siempre ubicaba las que tuvieran más semillas Para descargar rápido Pero te chupaba la red Sí A fuerza Todo el ancho de banda Entonces En aquella institución Nuestra IP pública estaba en la zona Pipiris Nais De Zapopan Y salíamos directamente por una antena punto a punto Acerca a Donalá Entonces todas las descargas que yo realizaba De las películas O salían publicadas que eran de las de Zapopan Entonces como el dominio era nuestro Y era directamente a administración de... No hay crimen que persigue Que para... Fuera de jurisdicción Sí había forma de trazar O sea Ahorita Ahorita si tú tratas desde tu casa Descargar una película Pues es tanta la red O sea se divide Tantos brinjos Que ya es imposible saber Si fue de esta casa O de la de Enfrento Pero ahí sí estaba Sí porque Porque si es contratado por Alestra Alestra empresarial Y se supone que nomás sea un brico De ahí A Monterrey De Monterrey A Estados Unidos Entonces la traza era completa Tal cual Ya sabían de dónde Entonces mandaron correos Los de Universal Que le llegó directamente para allá Para Amon Y yo ¡Ay! A mí me decían Oye Luis ¿Tuviste descargando esto? ¡Ay! No Ya vayó Os deja uso la red La vila en que agarré De Mediacable Para bajar las películas Y si mejor no No me gustan nada Y si mejor la compra De 30 pesos Entonces te llegó un aviso De Que llega directamente A administración del plantel Así es Y ya nos pasaron No ¿Qué al cuento fue? Porque ¿Te acuerdas cuando puse una vez Un servidor que podías ver Las películas directamente También ahí? Sí Y a todo ¿Qué se la pasaban ahí? A todo esto ¿Saben qué significa OTIC? No Oficina de Tecnologías En Información y Comunicaciones Ah La verdad Y yo puse La O es por mí Güey Pero sí Hubo historias Dentro de un van Esa parte No mames Está cagado Y si hubo una vez Que sí tumbé La operación De la escuela Andaban metiendo Apenas Segmentación Un Switch K3 Tal cual Un Cisco Recuerdo Un Catalyst Creo que era Un modelo Uno de los 2900 Y yo por estarlo actualizando Deborré el sistema operativo Al Switch Al Switch Pero sigue operando El Switch Le dije a mí que mi jefe Siempre un amor La verdad Todo el mundo lo odiaba Pero con nosotros De buen miedo Muy buena persona La verdad Te la vio ¿Verdad? Te la vio Y me dijo Me dijo Nomás no lo vayas a pagar Porque ya trae el sistema operativo Que cargaron la RAM Ah sí Lo primero que hizo Ricardo Llegó a A ver A ver déjalo actualizo Es que lo hubo por reiniciar Y Pues se fue al carajo Se fue Más allá Por suerte fue un viernes Por ahí de las Cuatro de la tarde Entonces ya tuvimos que marcarle Uno de los Nuestros contactos Los proveedores El buen Mercury Y le platicamos el tema A mí ¿Sabes qué? A Freddy Mercury No ¿Qué pasaba? ¡Ejo! ¡Ejo! Tenemos que cargar el archivo Por un protocolo Que se llama Xmodem Yo no sabía Que se puede modificar La velocidad de Del Para cargar rápido Nunca la modificamos Y tardó Cuatro horas y media En cargar el sistema operativo Ya tenemos el tipo de configuración Lo reiniciamos Y cargó Pero si Medio me regañaron Nada grave Yo estoy aprendiendo Estoy chiquito No sabía Es el médico O sea cuando ustedes Lleguen a su oficina Gubernamental O de un trabajo O vean el puto cajero Ahí con un pinche cuadro Que es negro Es por Probablemente Un ingeniero De que está actualizando Su pinche mamá De Su switch A la verga Los virus Descargar virus Fíjate que Ese pinche pedo De los virus Yo El primer Contacto Que yo tuve Con un virus Fue con el papi No wey Fue con el virus El virus El virus El papi El papi El papi El virus El papi No wey Fue con el pinche virus Del recicler wey Pinche virus Virus Recicler wey Que te ocultaban los archivos Que llegabas a una computadora Ah toma aquí está No pasabas Llegabas a la tuya No mames ¿Dónde están mis archivos wey? Y te regresabas Ah no mames Pero ahí está Y luego te regresabas A la tuya Y pura verga wey Pero cada vez que ibas Cambiando wey Estabas contagiando Todo a la verga wey No mames wey Pinche gente Es que hace nada Wey Yo tenía un pinche disco duro De un tera wey Con puros juegos wey Juegos a lo pendejo Y series Y todo Unos rositas wey Y ese pinche disco Le cayó recicler wey Un día que lo Préstalo para pasarte El mamada Y pues se fue a la verga Y sabes que era lo que ocurrió Cuando sabías que la solución Era bastante fácil Y tú ya lo habías borrado Completamente Ah yo no sé todavía Ah wey Yo 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 Ah que ahí está la vacuna Para el virus recicler wey Te acuerdas que había vacunas Y las que se las instalabas Pero era más virus a la verga ¿No? Le metías Le metías más virus a la verga Según yo era Corría un comando en CMD Te metías a la memoria Le ponías dir Guión a Y te mostraba los archivos ocultos Porque te aparecía el virus Y ya simplemente borraba Los LNK Que iban al virus Y después metías El atributo De que no fuera oculto Que no fuera solo lectura Y todo eso Y lo recuperabas Pero mucho tiempo Mucha gente Estuvo borrando su información Y ya que supiste Dices no Yo lo Yo sería sin saber Esa información que tú acabas de decir Wey Yo la desconocía Yo también Yo también La desconocía Se fue a la verga Contera de puros juegos Y fotos Ah es que era horrible Ese Y ya veas No Pues hay un montón De información Ah pues Lo que te costó Recuperar todas las informaciones Es como va a la pedrada Dicen que era así Como te aventabas eso Ah Pero bueno El virus reciclió Dicen que era un dolor De cabeza Porque si cuando estás empezando Pues no sabes Ni que verga Se está pasando El MOOCs Creo que fue el que Lo empezó a propagar Me parece Y del MOOCs Brincó a la escuela Y hizo eso A los profes Y no De hecho Casi es como Por eso es un virus Es como así Empezó el SIDA Igual cabrón Un güey Se cogió una computadora Y nació El virus recicler Y variantes Pero si güey ¿Cuál es el virus Más culero Que tú Como usuario Que te puede Infectar Yo creo que el más culero Que te puede tocar Es el que desconoces Te voy a decir ¿Por qué? Ah Como una vez Que tecnológico No Es que Fíjate Depende mucho El tipo de virus Que en este caso Ya son muchos Los rams Son güey Porque Había un argentino El argentino Este Era de sistemas Tenía varios ¿Cuántas copas tenés? Vaya crocofonía Me aventé ahorita Un grupper Y Él Toda su vida Toda su vida Se dedicó a la informática Toda su vida Entonces Yo le preguntaba Oye Dije yo vengo a ver Lo que viene siendo La parte de los switches Porque Traían temas de comunicación No mira De ese prende Se apaga la luz Pero antes de irme A temas ya Más técnicos Él me decía Es que yo conozco Gente que sabe Desarrollar Los ransomware En Argentina Ajá Tú tienes los Yo no sé Que sea ransomware Pero Ransomware es cuando A veces te encriptan Información Así como el virus Recicla Ah es un virus En general Es un pinche virus Que te Un pinche Aplicación Encapsula Y te la modifica Con cierta clave Y cuando te dicen Ah depositan No sé 10 mil varos De hecho hubo un virus Así muy famoso Hace no mucho tiempo El WannaCry Y luego había Otro pinche virus Que también El coronavirus Que bloqueaba Eso estuvo bien Eso estuvo bien Eso estuvo bien No pero esa madre Entraba A las computadoras Y las bloqueaba O sea pedía Una contraseña Y te decía Depósita tal pedo Y te mandaba La pinche contraseña Y las bloqueabas Ya seguías Como siempre Me acuerdo que Que ahí en el jale Nos mandaron El pinche parche De seguridad Y a todas las máquinas Y valiendo Se paraban Las producciones Para instalar El pinche parche Pero mira Regresando Con el argentino Que es de Argentina Entonces Lo que me comentaba Él Es que muchas veces Lo que pasa Es que no se encripta La información Se va una Partición oculta Entonces Toda la información Sigue estando ahí Depende Pero nomás Tú no la ves Está ¿Eh? Exclusivamente Iba a recuperar La base de datos De Compa Ok Iba a cobrar Casi como 150 mil pesos Me dice ahorita Voy a poner toda la noche O voy a checar Las bases de datos De Compa De finanzas Porque sabía Finanzas también Me dice Entonces ¿Cómo trabajar Ransivo? Voy a recuperar La base de datos Y que no sé Que iba a ser Como 150 mil pesos Y se vino a México Porque le enfadó Argentina Se me dijo Tengo un rancho Tengo mis 200 ovejas Con un banco Tuvo un problema Con los discos duros Sí, porque hizo un virus Es que eso hacen O sea, te doy la enfermedad Y la vacuna No, pero era un tema Más de hardware Como los laboratorios Eso hacen Eso hacen Hacen ahí las enfermedades Y luego de ahí Hacen Es para tres Darles más trabajo Hechos De Division 2 Ahí está Yo me acuerdo Que descargué Un chingo de virus Con el Ares Ah, siempre Cuando hubiera Bajar porno Te salía Y tú pendejamente Lo ejecutabas Porno.exe Yo una vez Quise descargar Triple X Y descargué Uff Ah, yo qué sé Yo creo que por ese Maduro de la compu Se le llenó el choche Y el vato estaba En cama No, pues Es que era bien Perro el Ares Cuando acabas De tu descarga Que no era más Yo creo que también siento O sea, no era No era como el torren Porque en el torren Tenías que caer Descargarlo Y pegarlo Esa no era todo Completo Tenías su buscador Tenías los seleccionados Que estaba bien Perro el Ares O sea, nada más Que la gente Lo usó para el mal Buena herramienta Usada para el mal ¿Sabes qué era Horrible el Ares? Cuando no te conectaba El cabrón Ah, qué dolor de cabeza No, mames Reiniciaba, reiniciaba Reinstalabas Y nunca conectaba Qué pedo sabe No sé qué tiene ¿Qué habrá sido? Sí, güey Pero todavía existe El Ares Igual con un chingo De virus Pues todavía existe El autor De que está la página Esta, el Pirate Bay Que lo están cambiando Cada rato El dominio Porque se la están cerrando Y ahí descargas Todo, güey Hay de todo La verde Descargas tu Torrent Lo pones en Good to the Torrent Y chingues Las películas Es con Jiffy Torrent Que son las mejorcitas Y ya te vas a Pero no lo hagan Amigos Guiño, guiño No, no, no Aquí no estamos Probando la piratería Solamente estamos Informando acerca De cosas Que no se deben de hacer Que puedes Ay, carajo Qué bonito Este tema De las computadoras ¿No? Excenso Y lo que falta Podemos hacer un computador O Virus 2 Virus 2 No, güey También salió Otro pinche virus También bien Bien mamón, güey Pero no me acuerdo Que Te tronaba El pinche disco duro Una mamada así, güey Había unos Que sí Daban daños fatales Yo no lo recuerdo Había unos Y te la pelabas Había unos Que no escribían La BIOS Tal cual Entonces ya cuando Arniceabas Estaba corrupto Y no arrancaba la máquina Sí, ya sé ¿Han visto las mentadas USB killer, güey? Sí Esas pinches USB killer La metes, güey Y No sé qué verga Se hace Tiene como un amplificado Y la verga Que le mete Todo Power Y se hace mierda La mother Lo que le conecta Te da en la mother, güey Sí, güey A lo que le conectes Lo hacen Adiós, ni ganar Y bien barato Las ves en AliExpress, güey 30 pesos Está esa Y una que le llaman La Rupert Duke O algo así Me parece que es Una USB también Es un perro, güey Tiene que la Rupert Duke Algo así se llama Y tú la conectas Y te empieza a correr Automáticamente En los scripts En PowerShell Te saca la información Llámonos La manda todo rápido Con quien tenga internet Más datos De esa información A la verga, amigos Pues no usen las computadoras Para el bien, amigos Úselas para el bien Vean ahí YouTube Vean Radio Chisqueada Ahí no mandamos virus Virus visual Virus visual Nada más De auditivo Que se pueden oír Pues bueno, amigos Pues aquí le vamos a ir dejando Agradecemos al buen Luis A ver cuándo le cae A acuatorrear Una vez más Con el paquete de cervezas Para caber bien Sí, sí Un paquete Así todo tristón Ay, pues yo la pasé muy bien Luis Tus comentarios Finales Conclusiones ¿Qué le recomiendas A la persona La que está atrás De una computadora Como Como Arroba Radio Chisqueada La red social del señor También me va a estar aquí apareciendo No sé Si quieres que te sigan No, entonces no van a aparecer Se va a borrar No hay problemas Tengo en el trabajo Para seguir Bueno, amigos Hasta aquí La radio chisqueada Síganos todos los proyectos Estamos empezando Estamos empezando, amigos Y no se olviden de suscribirse De darle like Compartir Sí, compartir Sobre todo compartir Envíenselo ahí A quien más Mira, ve a este par de pendejos Mándale este video, güey Pues cámara, amigos Pues cuídense mucho Nos vemos la siguiente semana Adiós Adiós Bye, bye